Mi nombre es Leonel González Corral y gané el primer lugar en el concurso nacional de Ingeniería Biomédica Ingeniero Mondragón. Este congreso es el evento más importante dentro del campo de la Ingeniería Biomédica en la que se presentan los más recientes avances en las diferentes áreas de innovación tecnológica para el área de la salud y dentro de este congreso se realiza un concurso a nivel nacional en la modalidad de licenciatura y de posgrado en la que se presentan trabajos de investigación referentes a la investigación biomédica. Combiné dos análisis de cinemática, es decir, poder analizar la flexión, extensión de la rodilla y también la actividad eléctrica de distintos músculos que están relacionados o que trabajan en conjunto con la articulación de la rodilla para ver las características biomecánicas de sujetos sanos. Esto con la finalidad de generar una base de datos de referencia con parámetros cuantitativos que puedan ayudar a utilizarse en sujetos con lesión para que al momento de rehabilitarlos el fisioterapeuta tuviera esta base de datos o estos parámetros para poder determinar si el sujeto con lesión está en condiciones óptimas de regresar a actividad física o no lo está ya que es una lesión que la rehabilitación es de mucho tiempo y también la probabilidad de volver a sufrir la misma lesión o tener afectaciones a largo plazo es muy grande.